muy buenas queridos amigos de manu magua el que tal son las 8 vaya las 9 de la mañana hemos salido de pamplona en un domingo día 12 de noviembre con 11 grados y ponemos rumbo directo a vitoria donde hemos quedado con nuestros amigos de vstrom euskadi estamos en vitoria y ahí ya tenemos unas cuantas de motos de la quedada de hoy todas ellas su vez trom hay que saludar aquí hola guapo ahí estamos a la izquierda tenemos vitoria estamos viendo dirección oeste y vamos a una huertesita de unos 350 400 kilómetros ya se presenta soleado o parcialmente nublado ahora mismo estamos a 13 grados y son las 10 o sea las 11 de la mañana y aquí podéis ver unas minas de sal al aire libre la verdad que es todo un espectáculo si podéis pasar por aquí en el pueblecito de salinas de añana aquí veis no espero que se vea atravesando el embalse de sorbón al sur de la provincia de álava que cuando salgamos de aquí llegaremos justo a burgos en castilla y león y bueno aprovecho que estamos circulando y que voy el último en el grupo para comentar algunos esto que hay que mantener siempre de seguridad cuando se viaja en grupo el primero de ellos es mantener siempre a distancia de seguridad con el que va adelante y nunca perder de vista al que va detrás lo siguiente y súper fundamental y elemental que se respeten siempre la norma de seguridad y legales de en cuanto a velocidad y luego lo más seguro para todos cuando el grupo va más juntos es que se vaya de se circule de manera paralela pero escalonadamente estamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce tres catorce quince moto o directamente para urbaneja del castillo que según el gps nos queda unos 83 kilómetros y llegaremos para las dos y media hora perfecta para comer que es donde tenemos reservado de restaurante y donde disfrutaremos en grupo de la deliciosa comida o sea fijaros qué paisaje qué carretera tan chula por la que vamos ahora mismo la carretera autonómica la carretera provincial burgos 520 bueno pues ya me la jugado he puesto urbaneja de castillo por ruta emocionante en el gps y aquí como ninguno somos de esta zona ni sabemos lo que nos vamos a encontrar digo bueno voy yo delante ahora una responsabilidad lleva tanta gente detrás paradita técnica para cambiar el agua al canario calidad de cobanera y ahí veis qué capricho de la naturaleza al erosionarla por la pared calcárea de hidra derecha no no sé si se llegará a apreciar bien pero un espectáculo guillo vamos a comer a urbaneja del castillo si no nos matemos aquí aquí nos matemos pero qué bonito es esto que bonito es esto qué bonito qué chiquitito hoy 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 ay qué bonito ay 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 qué pasada tío qué pasada estamos de nuevo en el punto de partida donde salimos esta mañana dirección urbaneja del castillo y bueno justo después de comer ha empezado a llover y ya pues hemos decidido que lo que eran de la parte más de vizcaya y bilbao pues han ido para el norte y nosotros que éramos bueno nosotros que éramos de victoria y pamplona pues no hemos venido para el sur y nada los dos que van delante son ya los últimos que quedamos pongo fin a este vídeo a este moto blog de la tercera quedada de vstrom euskadi nada espero que haya gustado haya disfrutado de la ruta como hemos disfrutado nosotros desde victoria a 13 grados lluviendo y siendo las ocho y media de la tarde ponemos fin un cordial saludo y nos vemos muy muy pronto chau